El día de hoy Eva Copa sufrió un percance a la hora de entregar las ambulancias. Los comunarios de los distritos rurales afirmaron que Eva Copa se había comprometido a entregarle cuatro ambulancias y no dos ambulancias, o sea la población quería las cuatro ambulancias que se había ya comprometido. Entonces le reclamaron a Eva Copa, Eva Copa el día de hoy entregó 13 ambulancias de los cuales 10 serán destinados para el área urbana y 2 será para el área rural. Aquí mencionó Eva Copa que ha realizado una inversión de 5 millones. Entonces vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio la alcaldesa Eva Copa y también vamos a escuchar a los comunarios quienes la verdad que estuvieron muy incómodos porque una vez más Eva Copa en el aniversario de la ciudad del Alto volvió a faltarle a su población. Tenemos que estudiar y tiene que ser uno de nuestros pilares fundamentales para que nuestras guaguas también estén en condiciones aptas para salir y también nuestros adultos mayores. Porque yo cada día que estoy saliendo estoy viendo a ver qué está pasando en las obras, en algunas fiscalizaciones, nuestros adultos mayores son tan vulnerables. Pero tan vulnerables, hay gente tan mala que los sacan, están en la fila por una fichita, duermen día y noche y no los atienden. Es por eso que en el Alto vamos a demostrar que se puede tener una mejor cobertura de salud si coordinamos con nuestras organizaciones, si coordinamos con nuestra gente, si coordinamos con nuestro pueblo. Es por eso que estas ambulancias van a ir a sumarse también al SUMA para tener una mejor referencia y contrarreferencia en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Miren compañeros, es tan importante para nosotros la renovación de salud que vamos a construir dos hospitales de segundo nivel en nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer en nuestra gestión. Uno en el Distrito 7 y el otro en el Distrito 8. Esta entrega del día de hoy está evaluada en casi 5 millones. 5 millones para la adquisición de estas ambulancias y este carro pulverizador. La ciudad del Alto, compañeros, se caracteriza por el comercio informal, por las ferias tan grandes que tenemos en nuestra ciudad. Muchos de nosotros vinimos del campo y hacemos nuestra feria en Exparada 8, en Río Seco, en San Roque, en Extrancas, en Cata, y las ferias son al aire libre. Entonces, para eso es nuestros carros pulverizadores, para ir a bajar la carga viral donde hay mayor concentración de gente. Nuestro primer carro pulverizador estaba como Guairunco, me dice, dando vueltas por todo lado. Este va a ser el segundo. Este también me irá a apoyar. Miren compañeros, es tan importante para nosotros esto que no interesa los esfuerzos que hagamos. Lo que importa es llegar a ustedes. Lo que importa es poder llegar a subsanar las falencias que tiene nuestro pueblo y una de esas era la salud. Creo que estamos empezando con un buen pie. Estamos cumpliendo lo que hemos prometido en mejorar la cobertura de salud. Así que también invito a los directores de los diferentes hospitales a que se sumen a trabajar con nosotros para hacer una reestructuración incluso del manejo de los hospitales para que podamos llegar a poder tener esa atención con calidez y calidad que requiere la gente. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que se vinieron del Distrito 9, del 11, del 13 y del 10 también. Estas ambulancias tienen que ir a servir a ustedes también, compañeros, porque viven tan lejos que venir hasta aquí casi es una hora y media y en la hora y media ya se van a morir algunos que vienen tan grave. Es por eso que la segunda, las ambulancias tipo 3 van a tener terapia intensiva para que tengamos una atención más oportuna y más eficiente. Muchas gracias a todos ustedes por venir a este acto tan importante para nosotros y que viva la Ciudad del Alto. Que viva nuestros distritos rurales. Que viva la Ciudad del Alto. Muchas gracias. Las palabras de la Ejecutiva del municipio, Eva Copa, haciendo referencia al costo, al presupuesto que tienen las ambulancias, 5 millones de dólares. para hacer la entrega oficial de las llaves al representante de SUMA. Vamos a evitar, muy cordialmente, por favor, lo vamos a hacer a la entrega en este momento, invitar a uno de los doctores al representante de SUMA para hacer la entrega oficial de las 12 ambulancias. 10 para el área urbana y 2 para el área rural, valuados en más de 4 millones de bolivianos. Saludamos todas las organizaciones sociales presentes el día de hoy. Diferentes autoridades municipales que se han dado cita en este lugar para inaugurar las ambulancias y la entrega de estos móviles. oficialmente de parte del gobierno autónomo municipal del Alto. ¡En buena hora! ¡Felicidades! Gracias, hermana Eva, por brindarnos 12 ambulancias. Un camión pulverizador. Y ahora sí, es momento de ir a la chaya correspondiente. Bueno, en este momento van a dirigirse a hacer la chaya correspondiente acá el ejecutivo del municipio, Eva Copa. Ahí está. Diferentes medios de comunicación que se han dado cita para apreciar en realidad para... Ahí están diferentes hermanos que también están muy expectantes por lo que va a suceder con esta inauguración. Está nuestra hermana Eva con SUMA 161. Y por supuesto, ahí están por ciudadanos correspondientes. Ahora sí, vamos a realizar... Bueno, ahí está. En estos momentos va a ser la inauguración definitiva. para analizar la chaya correspondiente de nuestras doce ambulancias. La gestión renueva. Estamos listos ya para la chaya correspondiente. ¡Debate! Salga, salga. Salga, salga, salga. Perfecto, muy bien, ahí está. ¡Challamos! ¡Ese aplauso, por favor! Cariñoso, gracias hermano Eva. Ahí está la ejecutiva, alcaldesa Eva Copa en estos momentos está realizando la chaya correspondiente de las ambulancias. Ahí está también parte... Ahí está la alcaldesa, como podemos ver en estos momentos. Por sus 37 aniversarios de la ciudad del Alto está haciendo la chaya correspondiente de las ambulancias. Está de esa manera entregando las ambulancias Eva Copa Murga que en estos momentos está realizando... ¡Adiós! 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 Bueno, en estos momentos se está realizando en la ciudad de México. ¿Era necesario, alcaldesa, estas ambulancias? Es muy importante tener estas ambulancias para dar una mejor cobertura de salud y que nuestros enfermos puedan llegar a nuestros centros de primer, segundo o a tercer nivel, dependiendo de la gravedad que ellos tengan. Estamos haciendo, estamos renovando la cobertura de salud. Queremos tener una referencia y una referencia adecuada para la gente. No queremos que vayan y esperen y hagan filas. Eso es lamentable para nosotros. En la Constitución está que es un derecho primordial lo que es la salud y la educación y es lo que estamos haciendo. ¿Alcaldesa, para la noche ya está todo listo también para la inauguración de la terminal? Todo, todo preparado ya. Estamos seguidos. Vamos a dirigir a la terminal también para hacer las últimas verificaciones. Hoy a las seis de la tarde damos inicio a lo que es las operaciones de inicio de lo que es la terminal. Y bueno, pues muy contentos, muy felices porque han sido muchos meses a los cuales nos hemos dedicado para el tema de la licencia, para que esté apta y que no tengamos ningún tipo de observación para el ATT que esté hecho en funcionamiento. ¿La ley se acaba de seguir vigente, alcaldesa? Así es. Mañana a las siete de la mañana tenemos lo que son las ofrendas florales, tenemos el PDU. Luego nos trasladamos al Hachahuta para la que es la sesión de honor a las dos de la tarde. Y bueno, ya ahí recibimos más atención de la licencia. Alcaldesa, algo que hay que aclarar firmemente a la población alteña. Este tema de las entregas de las ambulancias está destinado a los distritos rurales. No se olvida a los distritos urbanos, alcaldesa. No, estas de las ambulancias son para los distritos rurales en coordinación con las áreas claras porque son doce ambulancias. Estas dos ambulancias son del tipo 2, que son de atención ambulatoria. Tenemos otra segunda entrega que van a ser de tipo 3, que van a tener terapia intensiva. A las áreas rurales estamos entregando dos ambulancias tipo 2 y dos ambulancias tipo 3 para que tengamos una mejor coordinación y una mejor atención para ellos. Está aprobando cumbre distrital. Hermanos, ¿qué es la petición que están haciendo? La petición es que de acuerdo al cumbre distrital tienen que entregarse las cuatro ambulancias a cada distrito rural. Eso es lo que estamos pidiendo, el complemento es que no se negocie nada de esto. Y ningún funcionario público no vamos a permitir esta clase de ramalmanos a las comunidades rurales. Bueno, hay algunos percances que se están viendo en estos momentos. Se están observando también, ahí están. Bueno, en estos momentos se está haciendo un percance. Muchos percances que son un percance. Sí, muestran cálmanos. Los ¿Cuántas ambulancias para hoy en este diario? No, no, no. No, no, no. ¿Cuántas ambulancias? Dos tipo dos, dos tipo tres. ¿Dónde sí? Dos más dos, cuánto es tú? Pero para hoy está en casa. Si usted quiere, está. Si usted quiere, yo le mando a las cuatro alineadas, me piden por qué es tú. ¿Qué es lo que hay en la urgencia? Por qué es lo que está en la urgencia? No, no, no. ¿Es lo que está en la urgencia? No, 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 no. ¿Suscríbete? ¿Son dos tipo dos, con dos tipo tres? Sí, sí, sí.